¡Suscríbete al canal! ¡No! Puede morir Secret. Coloca el Kripsom en el último instante. Aguanta Raven y Matthew quiere cobrar venganza rápidamente al Rage. Buen golpe de Matthew. Asesina el carry de los chicos de Fnatic. Y ahora se encuentra en el mano a mano contra Jaunuel. Pero tiene toda la wave encima Matthew. Conecta rápidamente el doble Starfall. Vuelve a saltar Matthew. Linda jugada. Solo kill contra Jaunuel. ¡Ahí va! ¡Oh no! La iniciación de Jaunuel es perfecta. Cancela Dar Mago Arbel. Puede salir. Tiene que esforzar la arena aquí simplemente para atrapar al Lich. Pero la respuesta del DK y el Stump. Nada más encima de Dar Mago. El chip también es tremendo. Cuidado con el daño a manos de los chicos de Fnatic. Termina desapareciendo 12. Thunder Awaken. Y Secret puede ser el siguiente. La vez el encima no puede aguantar. Secret con el Spirit Siphon no aguanta. Thunder pierde a 3. Y qué iniciación de Jaunuel para cancelar a Tar Mago. Oh, Thunder. Sí, parece que ya se la olían ya. Aquí el DK. Nuevamente Stump encima de Dar Mago. Mira el daño enorme que le genera a Dar Mago. No va a poder aguantar Dar Mago que fuerza la arena. Pero no es suficiente. Va a perder la vida. Viene Pachas también. Y empieza a matar a Armel. Podría ser la buena. Va a matar también a Lich. Perfecto. Lo de Thunder Awaken. Ahora va a ir encima de Raven. Prefiere cambiar el objetivo. Pachas va hacia la zona central. Secret. Se le va. Se le va también. Ahí encima DJ. Uf. Manta Doge. Manta Doge. Buen Manta Doge. Manta Doge de Pachas. Los están viendo. Mi mago ya está listo. Uy, Roshan. Van a ir por el Roshan. Le quita la visión Armel. Armel sabe del posicionamiento. El Blinding Line reposiciona a Pandabu. Pero ese Roshan parece ir sí o sí para los chicos de Thunder. Sin embargo, DJ. Ok. El efecto de Peer. Pachas sale muy bien con el Waveform. Pero el daño que recibe Secret puede ser suficiente para terminar asesinando la fuerza de la BKB. Pachas que se compromete en el Roshan. Lo termina ganando. Entonces Thunder Awaken empieza a pelear. Secret acaba de caer. Dar Mago y la arena terminan asesinando nada más a Janine. DJ también cae a manos de Pandabu. Viene Manta. Empieza a saltar. Busca a DJ. El EFES es bueno. Pero ya no va a poder sobrevivir Raven de igual manera. Pachas continúa al acecho encima de Lifestealer. Que echa a correr. Lo portean a Pachas. Golpea, golpea, golpea. Pero el infez. Perdón. El Rage una vez más. Le devuelve el respeto. Medio. Automáticamente la fortificación. Oh. Pachas aprovechó la oportunidad. Aprovechó la oportunidad Pachas. No tiene Rage ahora. Pero J termina diciendo rápidamente. Si va a dar Mago. El efecto de Feer. Ahora encima le da a Mago. Puede terminar cayendo. No puede hacer el daño mágico. Lo termina bursteando. Dar Mago. Con un solo paso en falso. Sí. Preferiría un side of bias. No creo yo que el A.OND sea el mejor item. Vieron a Raven. Raven. Raven no está cerca. El Stub nada más encima de la Secret. Termina previniendo. Y ahora activa su beca. Ve Jade. Pero el S2 de Pandamu es muy bueno. Ahora Raven quiere desear el infest. Quiere ir encima de la Secret. ¿Dónde está la lanza? Al final de cuentas se termina reposicionando. Van a ir ahora por Armel. Cambia el objetivo a Pachas. Secret que puede aguantar. Van a matar a Jade de igual manera. Raven por los aires. Y viene la lanza. Viene el Stun. ¿Dónde está Raven? Se termina infestando en un creep. Pero no va a sobrevivir. ¡Raven la flecha de Matthew perfecta! ¡Eso! La lanza triple kill de Pachas. Sí. Thunder tiene visión. Se va a lanzar con todo. El Rocham va para Pachas. Y ahora el infest termina saliendo rápidamente Raven. Y Pachas continúa con la BKB. Quiere matar a Jade. No puede salir de la pelea. Raven también en serio se aprieta. Dar Mago se encargó nada más de Armel. Perfecta la ejecución por parte de Thunder. ¡Aguica! ¡La flecha de Matthew! Pero Raven reacciona a la perfección. Tiene el último golpe. Raven puede huir. DJ protege a su compañero. Pero podrá correr. Dar Mago la lanza. Reposiciona el Chain from Rebota. Y ahora Pachas se va a encargar sí o sí de Life Stealer. Secret con el Fear. Con el Sifón. Pachas uno menos para Fnatic. En el carré. El cuarto en la lista. Viene a ser Yau Noel. Y nuevamente Thunder gana otra Teamfight. Para atrás Pachas sigue lastimando. Aún tiene la inmortalidad. Y aún tiene Satanic Pachas. También tiene BKB aún en la reserva. Se va a regenerar Pachas. Pachas usó la Satanic simplemente para regenerar en la wave de Krips que estaba detrás. La fortificación forzada. A manos de los chicos de Fnatic. Quedan 30 segundos más para que reaparezca Raven. Y Pachas quiere ir por el trono. Aún tiene inmortalidad. Jay inicia muy bien. Asesina Pachas. Pero como les dije, tiene inmortalidad. Ahora Jay en cienos apretos. Ya no tiene BKB. Rmime Pachas en lugar de terminar asesinando. 20 segundos más. 20 segundos más para que reaparezca Raven. Tiene que ir por el trono. Pachas activa la BKB. Golpea el trono. Golpea el trono. Pero el Froschill protege. 10 segundos más. Pachas asesina uno más. Eso. El Froschill dura una eternidad. Eso. Pero no lo suficiente. 5 segundos más. Y se acaba el juego. Thunder, Thunder, Thunder. Golpea. GG. Fnatic. GG. Thunder Awaken lo consigue. La segunda partida va para Sudamérica. Eso. El empate entre Thunder, Awaken y Fnatic. Una escuadra muy fuerte en realidad. El héroe que todos pedían. Pachas. Es su realidad. Estamos de vuelta acá con toda la emoción en el estudio, muchachos. Estamos viendo el empate.